¡Uh! Manos arriba, dame morfina, que te largues pronto, déjame vivir No es que me partieran el corazón, es que solo hay cascaras No es que ya no sea el mismo, es que cambié la máscara Y no es que esté colgado, es que estoy volado de ti Y no es que esté colgado, es que estoy volado de ti ¡Uh! Manos arriba, vengan sus manos arriba amigos ¡Uh! Manos arriba ¡Uh! Manos arriba ¡Vámonos! ¡Uh! Manos arriba ¡Uh! Manos arriba ¡Dame una salida! ¡Al lugar donde no se refleja en ti! ¡Uh! Manos arriba ¡Dame morfina! ¡Que te largues pronto, déjame vivir! ¡Déjame vivir! No es que no es que esté colgado, es que estoy volado de ti ¡No es que esté colgado, es que estoy volado de ti ¡No es que estoy volado de ti! ¡Han! Manos arriba ¡Vámonos! ¡Sí! ¡No es que esté colgado Gracias por ver el video.